Yo voy a hablar del Dios que pelea por su pueblo Dios pelea por su pueblo ¿Cómo se llama? En el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 3 Jehová es varón de guerra Él no ha cambiado Es el mismo Dios del Antiguo Testamento Es el mismo Dios desde antes de la creación Es el mismo Dios durante los evangelios Es el mismo Dios en el tiempo de la gracia Y será el mismo Dios cuando Cristo vuelva La Biblia le llama Jehová es Jehová es, no fue, no será Habla de un eterno presente Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre Echó en el mar a los carros de Faraón Y todo su ejército Esta escritura es historia Esto sucedió Hubo un día que el Dios de la creación Destruyó el ejército entero Del imperio más poderoso en esa época Y lo hizo milagrosamente Mira esto Y sus capitanes escogidos Fueron hundidos en el mar rojo Los hundió en el mar Los abismos los cubrieron Descendieron a las profundidades como piedra Tu diestra, oh Jehová Ha sido magnificada en poder Tu diestra, oh Jehová Ha quebrantado al enemigo Con la grandeza de tu poder Has derribado a los que se levantaron contra ti O sea esto fue un milagro Que sucedió Está hablando de algo impresionante Es histórico Sucedió Para que se cumpliera El propósito de su pueblo Había alguien que los quería Como esclavos Pero había un Dios que los querían Como herederos de una promesa En Cristo Jesús ¿Cuántos son cristianos aquí? En Cristo Jesús Las promesas bíblicas Son para ti Para tus hijos Y para tus nietos Hay un Dios que pelea por su pueblo Pensamos que Dios es amor Dios es de paz Él es un pueblo Si es todo eso Dios es amor Dios es de paz Pero Él es un Dios poderoso en batalla Él es el Dios que no ha perdido Una sola pelea Él es un Padre que defiende A su descendencia Hay una promesa Sobre el pueblo de Dios Y hay un enemigo Que no quiere que el pueblo Llegue a ser promesa Pero entre el enemigo Y el pueblo Hay un Dios Que es poderoso en batalla Faraón los quería como esclavos Eso es lo que el mundo hace El mundo El mundo reproduce la esclavitud El pecado es ser un esclavo La ignorancia del mundo Cuando el ser humano Le da la espalda a su creador Se convierte en el más tonto De los animales Y hoy vemos un espíritu de locura Un espíritu de locura Un espíritu que en el congreso De este país Dicen que los hombres Pueden menstruar Que los hombres Pueden dar a luz Que los hombres Tú eres hombre O tú eres mujer Tú decides Tú puedes ser los dos La misma vez Es un espíritu de locura Cuando el hombre Toma la posición de Dios Que solo le corresponde a Dios El hombre se convierte En un bobo En un tonto En un esclavo Faraón quería Que el pueblo fuera esclavo Pero Dios no Dios quería Que su pueblo heredara Lo que él había prometido Y Dios ordenó A las aguas Que se abrieran Y las aguas Del mar rojo Se abrieron Y cruzó El pueblo de Dios Pero Dios Ordenó también Que las aguas Se cerraran Y las aguas Se cerraran Y se destruyó El ejército De Faraón Dios es el Dios Que abre las aguas Pero Dios también Es el Dios Que cierra las aguas No pensemos Que solamente Dios Abre las aguas Dios también Las cierra Cuando las tiene Que cerrar Todo el ejército De Faraón Fue destruido La Biblia Le llama A nuestro Dios Varón de guerra Habrá momentos Que Dios Te ayudará A luchar Habrá momentos Que Dios Te ayudará A avanzar Ante la oposición Si Pero habrán Otros momentos Que Dios te pedirá Que mantengas Tu posición En un lado Mientras él Pelea Por ti Yo quiero decirte Que nuestro Dios Nunca pierde Él no ha perdido Una sola batalla En la Biblia Vemos varias historias Donde Dios Destruyó Sus enemigos Hay varias historias Historias famosas La historia de Goliat La historia de Goliat Es cuando Dios A través de un joven Llamado David Porque Dios Está levantando Las nuevas generaciones Tú no sabes A quien tú tienes En tu casa Tú no sabes Las cosas Que Dios va a hacer A través de tus hijos A lo mejor Tú tienes un David En tu casa A lo mejor Dios te dio Ese bebé O esa bebé Para porque Ese es el que Va a destruir gigantes Dios está levantando Las nuevas generaciones Porque hay una agenda Tan marcada Contra los niños De endoctrinar A los niños Con perversión sexual Con confusión ¿Por qué? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué el gobierno Que tenemos hoy en día Se muere por financiar El aborto? ¿Por qué? ¿Por qué una agenda Marcada en las nuevas generaciones? Mire aquí los jóvenes Se van a las universidades Cuando se van Hoy en día Yo me alegraba Antes yo me alegraba Gloria a Dios Va para la universidad Dios Hoy no Hoy yo digo Alabado sea Dios Guárdalo Señor Protégelo Protégelo Que no venga Para atrás Endemoniado Que no venga Endemoniado Señor Protégelo Hay una agenda Para robar Las nuevas generaciones Pero hay un Dios Que pelea por su pueblo Escucha La historia de Goliat Como Dios A través de un joven Llamado David David nunca había Peleado David nunca había Ido al ejército David no fue a West Point David no sabía Nada de guerra Pero David fue ungido Por el poderoso Espíritu Santo That's the secret Right there Si tú clamas a Dios Por más de su espíritu Si tú te levantas Cada mañana Dándole la bienvenida Al espíritu de Dios Si tú le dices Señores por tu gracia Por tu misericordia Pero sea la voluntad De tu espíritu En mi vida That's the secret David fue ungido Por el espíritu Y Dios a través de David Destruyó el espíritu De temor El espíritu De intimidación Los filisteos Habían paralizado Al ejército De Israel Completo Hasta Que llegó David Al campamento De Israel Y dice Que los filisteos Salieron huyendo Cuando todo El ejército filisteo Vio Que este joven Chiquitico Cogió a un gigante Bien preparado Experto en guerra Y la Biblia Dice que le cortó La cabeza Con la espada Del gigante La espada Del gigante Vino Para destruir A David Y Dios Tornó Esa espada Para cortarle La cabeza A Goliat En la Biblia Hay historia La historia De Moisés Moisés Como Dios Lo levantó A ser un libertador A través de Moisés Dios rescató A millones De personas Eran millones Que eran esclavas Por la prepotencia Y por la violencia De un faraón Ellos no tenían Armas Porque Lo primero Que hace un tirano Es desarmar Al pueblo Yo me aplaudo Primero que ustedes Para yo darme Escrán Que yo Lo primero Que hace un hijo Del diablo Es desarmar Al pueblo Faraón Faraón Había desarmado A los judíos A los hebreos Y los hebreos Eran esclavos De Faraón Hasta Que Dios Levantó A Moisés Hasta que Dios Abrió el mar rojo Y hasta que Dios Cerró el mar rojo La historia De Débora En la Biblia Unió los prejuicios Dios Y Dios Y Dios A través de ella Tomó La tierra De Canán La tierra De Canán Estaba llena De reyes Poderosos Pero Dios pelea Por su pueblo Nuestro Dios Pelea por su pueblo Quiero decir algo A Dios Dios no le presta atención A la tradición Dios no le presta atención A los prejuicios Del hombre Dios no toma En consideración Las culturas Nuestro Dios Nuestro Dios Hace lo que quiera Cuando quiera Donde quiera Y nunca Le pide Permiso A nadie Hoy Estamos enfrentando Una gran batalla Esto que pasó En la Corte Suprema Me llena de esperanza Porque hoy La iglesia Enfrenta El gigante En contra De la familia En contra De los valores Familiares En contra De los niños Y en contra De la iglesia La iglesia Es perseguida Y es bíblico Está profetizado Que sufriremos Más persecución Pero a medida Que se levanten Contra nosotros Nuestro Dios Se levantará Más A favor De nosotros Hoy Vemos En el mundo Espiritual Una agenda Contra las naciones Para llenarlas De mentira Y de fábulas Destructoras Las metas De establecer Culturas De muerte Hoy vemos Todo eso Pero como Como vimos La historia De David Como vimos La historia De Moisés Como vimos La historia De Débora Vamos a ver La historia De la iglesia De Cristo Jesús Sabe Nos toca a nosotros Yo quiero Darte varias escrituras En Isaías 45 Toma esta escritura Grábala Grábala Apúntala Léela Porque yo siento Que esta palabra Es para nosotros Para la iglesia En el libro De Isaías Esta palabra Dios se la está Dando un rey El rey Ciro No era cristiano No tenía un testimonio Espiritual No era un fenómeno De aleluya No era un aleluya No era un hebreo Con la barba Y vestido Como se viste en ellos No era nada de eso Pero era alguien Que Dios Decidió usar Tenemos que estar abiertos A que Dios Dios decide usar A quien quiera Porque muchas veces Somos muy espirituales Pero a la hora de verdad Nos partimos Muchas veces Mucha oración Mucho ayuno Mucha oración Aleluya La Biblia Pero a la hora De enfrentar a Liganta Que hacemos Un pueblo entero Se detuvo Un pueblo entero Unquido por Dios Le llamaban El ejército De los escuadrones De Israel Se detuvo El rey Se detuvo Pero David No se detuvo David era chiquitico Jovencito Jovencito No tenía experiencia Pero era echado Para adelante Te cuento Dios está buscando Dos o tres Echados para adelante Que él pueda usar Para revolucionar Naciones Para transformar Generaciones Para avanzar La agenda Del cielo So Ciro Era un rey No era Espiritual No era hebreo No tenía pacto Pero Dios Lo escogió Para avanzar La agenda De su pueblo So esta palabra Que yo te voy a leer Se le dio Se le dio Al rey Siro Y está en el capítulo 45 De Isaías Versículo 2 Yo iré delante De ti Apunta esta palabra Para ti Cris Apúntala Para ti Yo iré delante De ti Y enderezaré Los lugares Torcidos Quebrantaré Puertas De bronce Y cerrojos De hierro Los haré Pedazos Y te daré Los tesoros Escondidos Y los secretos Muy guardados Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo Nombre Dios pelea Por su pueblo Vivamos con una Expectativa De fe Tal vez Hay personas aquí Que recientemente Recibieron Malas noticias De tus hijos Tal vez Tus hijos No quieren nada Con tu Dios Tal vez De momento En tu casa Los seres Que más Tú amas Están tomando Una posición Que va En contra De tu fe Que va En contra De los valores Que tú Modelaste Tal vez Sea la droga No sé Tal vez El esposo Se te fue Con la vecina Usted no se ponga A llorar No se ponga A víctima Cuando le venga A hablar Lo primero Que le va Se le mete Una cazuela Por la cabeza Y después Lo escucha Las mujeres Dígame Amén Ahí Date A respetar Tú eres La princesa Del rey Tú no eres Una mendiga Tú no tienes Que estar Mendigando El amor De ningún hombre El hombre Que no lo respete Usted Usted se da A respetar Aleluya No pero pastor Dios restaura Está bien Dios lo va a restaurar Pero que lo restaure Con un chichón En la cabeza Hay nuevos caminos Para la iglesia Tú eres la iglesia Hay caminos Que fueron torcidos Que Dios Los ha estado Enderezando Hay puertas Abiertas Para la iglesia Hay tesoros Escondidos Para la iglesia Y hay secretos Guardados Que Dios Entrega A su pueblo Yo vengo A decirte Que Dios Ha estado Peleando A tu favor Ahora escucha bien El Salmo 34 Versículo 15 Escucha bien Muy rapidito Salmo 34 Versículo 15 Los ojos de Jehová Están sobre los justos Todo el mundo Leyendo la Biblia Todo el mundo Leyendo la Biblia Los ojos De Jehová ¿Dónde están? No están en el mundo Ahí no dice Los ojos de Jehová Están en todos lados No dice eso No están en el mundo Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos Sus oídos Al clamor De los justos ¿A quién Dios Le está prestando Atención? Si yo te miro Es que te estoy Prestando atención Si yo te escucho Es que yo te estoy Prestando atención ¿A quién Dios Le presta Atención? Dígalo bien fuerte Él no le presta Atención A los que hacen mal Él no le presta Atención A los pecadores Él no le presta La atención De Dios No está Con los hacedores De maldad La atención De Dios Está Con los justos Si yo te estoy Mirando Si yo te estoy Escuchando Es que mi atención Es para ti La ira De Jehová Está Contra Los que hacen Mal No Esta palabra Está demasiado Poderosa Son la atención De Dios Con quien Está Y la ira De Dios Con quien Está Quienes son Los que hacen Mal Los que hacen Mal No somos Los que Pecamos Ahí no está Hablando De los pecadores Dejámonos De boberías Religiosas Aquí todos Somos pecadores Aquí todos Necesitamos El perdón De Dios Aquí todos Vivimos por Su gracia Y por su Misericordia Quienes son Los que hacen Mal Los que hacen Mal Son los que Han hecho De la agenda De Satanás La suya propia Los que se Apasionan Por lo que Le apasiona Al mismo Diablo Los que Hacen mal Son los que Persiguen A Jesús Los que Hacen mal Es los que Persiguen La palabra Los que Hacen mal Es los que Detestan La justicia Del Dios Creador De los cielos Y la tierra Específicamente Los que Hacen mal Son los que Se creen Igual a Dios Los que Se creen Igual a Dios La ira De Jehová Está contra Los que Hacen mal Para cortar De la tierra La memoria De ellos Ahora escucha Bien esta parte Esta parte Para ti Claman los justos Y Jehová Oye Y los Libra De todas Sus Angustias Cercano Está Fíjate Primero habla Que te da La atención Y después Está hablando De que Se acerca Se acerca Cercano Está A los Quebrantados De corazón Y salva A los Contristos De espíritu Muchas Son las Atricciones Del justo Pero De todas Ellas Le librará Jehová Estamos En una Temporada Que la iglesia Tiene que ser Una iglesia De oración Olvídate Cuando la Biblia dice Mi casa Será llamada Casa de oración Ya Ya llegamos Ahí Ahora mi casa Es llamada Casa de oración No nos queda Otra que Clamar Que orar La oración Es el arma Más Poderosa Que tú y yo Tenemos ¿Por qué? Porque te lo Acabo de leer La atención De Dios Es para con Nosotros Cuando Clamamos Cuando oramos Él nos está Atendiendo Cuando Él ve Que estamos Quebrantados De corazón Cuando Él ve Que estamos Dependiendo De Él Cuando Ve que Tenemos Un corazón De enseñanza Un corazón Sencillo Que dice Señor Te necesito Yo sin Ti nada Puedo Es un corazón Quebrantado Y constrito No puedo Sin ti Sin ti Nada Soy No puedo Sin ti Te necesito La Biblia Dice que Él se acerca Imagínate En el mundo Espiritual Tú vas Caminando Por ahí Y al lado Tuyo Está El poderoso De Israel No hay Diablo Que se Acerque Porque El diablo Venga El mundo Espiritual Él se Acerca A los Justos Él se Acerca Cuando tú Clamas Cuando tú Oras Cuando tú Te humillas Cuando tú Invocas Al Dios De la Biblia Cuando tú Le dices Te necesito Yo trato Señor Yo me levanto Temprano Yo lucho Yo trabajo Yo sueño Señor Pero sin ti Nada puedo Sin ti En vano Trabajo Si tú No edificas La casa En vano Yo trabajo Es un corazón Contricto La Biblia Dice Que Él Se acerca Imagínate Tú Caminando En donde Dios Te mande Y Dios Al lado Tuyo La oración Es el arma Más poderosa Que tiene La iglesia Y la iglesia Tiene Que apasionadamente Ser Una casa De oración Porque Dios Pelea Por una iglesia Que clama Por su justicia Porque Dios Pelea Por una iglesia Que clama Por sus promesas Bíblicas Te doy un secreto Mamá Ora por las promesas Bíblicas Sobre tus hijos Busca todas las promesas Bíblicas Y esas mismas promesas Óralas Sobre tus hijos Porque Dios Pelea Cuando hay una iglesia Que ora Por las promesas Bíblicas Porque Dios Pelea Por una iglesia Que tiene pasión Y celo Por establecer El reino De Jesús En la tierra Tiene que haber Pasión y celo Dios no pelea Por los muertos Dios no pelea Por los estates Quietos Dios no pelea Por los que se están Prendiendo una vela Místico Dios pelea Cuando hay pasión Dile pasión ¿Cuántos somos Latinoamericanos aquí? Somos gente apasionada ¿Por qué tú crees Que Dios nos dio La salsa El merengue Y todas esas cosas Todos esos ruidos Somos gente de fuego Dile al vecino Somos gente de fuego Dios pelea Por gente con celo Con gente con pasión Dios no pelea Por gente pasmada Dios no pelea Por los pasmados Dios pelea Por los encendidos Los que se apasionan Por Él Los que se apasionan Por Jesús Los que leen La Biblia Dicen eso es para mí Eso es para mi descendencia Te leo un versículo más En Deuteronomio 3.21 Me quedan cuatro minutos Ordené también a Josué En aquel tiempo Ahora escuche bien Esta parte Moisés Fue llamado Como libertador El llamado de Moisés Fue sacar A millones de personas De la esclavitud Ese fue Moisés El llamado de Josué Fue de entrar A esas millones de personas A la tierra prometida Una cosa es salir Y otra cosa es entrar Quiero decirte Que cuando tú estás A punto de entrar En la promesa La oposición Siempre se intensifica Lo vuelvo a repetir Quiero decirte Que cuando tú estás A punto de entrar A la promesa La oposición Siempre se intensifica Si en las últimas semanas O en los últimos días La oposición O las malas noticias O los injustos Se han intensificado Es que estás A punto De entrar En la promesa Ahora Le está diciendo Ordene a Josué En aquel tiempo Está hablando Josué Tus ojos Vieron todo lo que Jehová Vuestro Dios Ha hecho con aquellos Dos reyes Había destruido Dos reyes Habían peleado Habían ganado Así hará Jehová A todos los reinos A los cuales Pasarás tú Sol iba a entrar El campamento La tierra prometida Estaba lleno De enemigos de Dios Eran reyes Poderosos Y mira lo que le dice A Josué No los temáis Josué No los temáis Porque vuestro Dios Él Es el que pelea Por vosotros ¿Cómo se llama Mi mensaje hoy? Ahora Josué 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 tenía Un récord Impresionante Josué Era valiente Josué Josué No tenía miedo Algunos Los mandaron Con dos espías Para allá Y vinieron diez Temblando Él no Le metemos mano A los gigantes Él y Caleb Diga Diga usted Moisés Le metemos mano No tengo miedo Josué Era valiente Cada vez que Moisés Le diga A la guerra Para allá Iba Josué Con el ejército Se fajaba Con todos los enemigos Ganaba Las batallas Josué Nunca se echó Para atrás Sin embargo Como se iba A intensificar La guerra Dios Da los misterios Y los secretos Del enemigo A su pueblo Escúchame bien Escúchame bien Lo que le está diciendo Dios a Josué No es que tú Tengas miedo Es que ya yo sé La estrategia De tu enemigo Y el enemigo Que te va a mandar Es el miedo El temor Tú no vas a pelear Contra el ejército Tú vas a pelear Contra el espíritu Que envía ese ejército Porque escúchame Cuando el diablo Sabe Que él te va a ganar Él va a querer Pelear contigo Y mostrarte Públicamente Que te ganó Cuando el diablo Sabe que te va a ganar Él te ayuda Para que tú pelee Él te manda una pistola Él te manda lo que sea Para que tú pelee Porque es negocio Para él Públicamente Mostrarte como un perdedor Pero cuando el diablo Sabe Que va a perder Él te envía el miedo Para que tú no pelee Y le está diciendo Josué Josué Aquí está la estrategia Esta gente Estos 23 reyes Que están ahí Ellos van a perder Ellos saben Que van a perder Porque ellos ya saben Ellos saben Tú viste lo que yo hice Con los dos reyes Ellos también lo saben Ellos saben Que yo estoy contigo Por lo tanto La estrategia Es hablar de ti Criticarte a ti Intimidarte a ti Aparentar Lo que no son Para paralizarte Con temor La estrategia es Amenazarte Con cosas horribles Para que tú no pelee Josué tenía una historia De valiente Su récord fue De un gran guerrero Era valiente El enemigo Sabía que Dios Estaba con Josué Que iban a perder Pero Josué Iba a entrar A nuevos niveles De conflictos espirituales Dile al vecino Para allá vamos Por si tú no lo sabías Para allá vamos Vamos a entrar A nuevos niveles De conflictos espirituales No aceptes Las amenazas De los enemigos tuyos No aceptes Las amenazas De los enemigos De tu Dios Cuando te digan Que tú no puedes Es que puede Cuando tú digan Que vas a perder Es que vas a ganar Cuando te digan Que tú eres feo Es que eres linda Cuando te digan Que eres gordo Es que eres flaca Cuando te digan Que tú no sabes Es que tú sabes mucho Cuando te digan Que tú no tienes futuro Es porque te esperan Cosas gloriosas Cosas grandes No le hagas caso A la voz del miedo No le hagas caso A la voz de la intimidación Que nada te detenga En esta hora Porque yo vengo a decirte Tu Dios Pelea Por ti Quiero terminar Con esta escritura Ya termino En el libro De Isaías 42.11 Libro de Isaías 42.11 Alcen la voz El desierto Y sus ciudades Las aldeas Donde habita Sedar Escucha bien Canten Moradores de Selá Canten Canten Y desde la cumbre De los montes Den Voces De júbilo Den gloria A Jehová Den gloria A Jehová Anuncien Sus loores En las costas Jehová Saldrá Como gigante Y como hombre De guerra Despertará Celo Gritará Voceará Y se esforzará Sobre sus Enemigos Son mi mensaje Para ti En este día Dios Pelea Por su pueblo Cierren los ojos Cierren sus ojos La iglesia orando Por favor Todo el mundo orando Por favor Si me apoya En intercesión Por favor La Biblia dice Que somos pecadores La Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Todos Todos Necesitamos a Dios Todos Yo, tú, tú Y yo Todos Somos pecadores Todos We need Jesus Dios te ama Él es amor Dios te ama Y Dios te perdona Te perdona A través De su Hijo Jesucristo Hay un solo Camino al cielo Uno solo Uno solo Su nombre es Jesús El Hijo de Dios No hay otro Tú no estás aquí En esta tarde Por casualidad Tú no me estás viendo Por casualidad Dios te ama Dios se preocupa Mucho por tu bienestar Dios Te quiere libre Dios Te quiere bien Dios te quiere llevar A un lugar mejor Hay promesas Para ti Hay promesas Para tus hijos Hay promesas Para tu matrimonio Dios te ama Pensamos que nos portamos Bien y somos buenos Y vamos para el cielo Porque nos portamos Bien y somos buenos Pero eso no es lo que Dice la Biblia La Biblia dice Que no es así Nacemos en culturas Religiosas La religión tradicional Y practicamos Rituales Vamos a la iglesia Pertenecemos A una denominación Y cumplimos Cumplimos Y cumplimos Y yo cumplimos Y para el cielo Pero La Biblia dice Que no es así Pensamos Que nosotros Podemos inventar A Dios Que si reencarnamos Y volvemos Hasta que llegamos La Biblia dice Que no es así Escúchame bien La Biblia dice Que aquel Que crea En su corazón Aquel Que confiese Con su boca Que Jesucristo El Hijo De Dios Es su Señor Y su Salvador La Biblia dice Que ese Tendrá vida eterna Es una posición De fe No importa Lo que hayas hecho Dios te perdona No importa Tu pasado Dios te recibe Jesús Jesús no vino A condenar Jesús no vino A juzgar Jesús vino A salvar Estás aquí Porque Dios Te ama Porque Dios Quiere salvarte Dios quiere Hacerte libre Pero te toca A ti Abrir tu corazón A Él Él no se esfuerza Tiene que salir De ti Tiene que salir De ti Porque si Él Se esfuerza Pues no vale Tiene que ser Que tú quieras Mientras Todo el mundo Orando La iglesia Orando Usted en su casa Aquellos que digan Pastor Ore por mí Pastor Cuando yo me muera Yo quiero ir con Él Pero que hoy Yo quiero estar seguro De eso Yo quiero estar seguro Que cuando yo muera Yo me voy al cielo Yo no quiero Ningún otro lugar Pastor ore por mí Yo había oído de Él Pero no de esa manera O yo quiero estar seguro Ore por mí Pastor Yo necesito a Dios Yo necesito a Jesús Yo había oído de Él Pero no de esa manera Pastor O yo abro mi corazón A Jesucristo Al Hijo de Dios Bueno Ahí en tu asiento Si tú dices Ore por mí Ese soy yo Pastor Ore por mí I need God I need Jesus Bueno Ahí en tu asiento Mientras toda la iglesia Está orando Yo te voy a pedir Levanta tu mano Bien arriba Déjame ver tu manito Así, así, así Yo quiero orar contigo Dios los bendiga 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 Dice no te vayas No te vayas de aquí sin Él Él te ama Él te está llamando Dios te bendiga Vamos levanta tu manito Tal vez estuviste con Él Y te separaste Hoy vuelves Hoy te reconcilias Yo quiero orar por ti Solo déjame ver tu mano Bien arriba Bien arriba Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Allá en su casa Usted también puede levantar su mano Si me está viendo de un hospital O de una cárcel Usted también puede levantar su mano Yo quiero orar por usted también Le voy a pedir Los que están aquí levantaron su mano Por favor ahí en su asiento Pónganse de pie La iglesia orando La iglesia en intercesión Todo el que levantó su mano Por favor Póngase de pie ahora Sin miedo Sin temor Póngase de pie Ahí en su asiento Rapidito Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Si usted levantó su mano Allá en su casa Si usted levantó su mano Póngase de pie Le voy a pedir Salga de su asiento Y venga aquí adelante conmigo Yo quiero orar con usted No tenga pena No tenga miedo No tenga vergüenza Nadie le está viendo Nadie le está viendo No se preocupe Simplemente salga de su asiento Venga vamos a orar Si me está viendo en un hospital O en la cárcel Pónganse de pie Si me está viendo de su casa Pónganse de pie Vamos a orar juntos Yo no le veo Pero Jesús si le ve Jesús le va a escuchar Hoy usted nace de nuevo Venga, venga, venga Rapidito, venga Sin miedo, sin miedo La iglesia orando Venga rapidito Venga, venga, venga Te amamos Señor Jesús Te amamos Te amamos, te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Y te bendecimos Habrá alguien más Habrá alguien más Todo el mundo orando Todo el mundo orando Por favor ¿Hay alguien más? No tengas temor Ni vergüenza Ven a Jesús Ven Ven Yo quiero orar contigo Ven No te vayas de esta iglesia Sin Jesús en tu corazón Él es lo más importante Si hay alguien más Le voy a pedir Que se levante ahora No lo piense Y venga aquí adelante Conmigo Yo quiero orar contigo Nada malo Te va a pasar No escuches la voz Del enemigo No escuches las amenazas Del enemigo Es tiempo de que seas Libre de toda Idolatría No te aferres Más A ese ídolo Que maldice No traigas Esa maldición A tu descendencia Rompe esa cadena Ahora Comienza contigo La iglesia orando Y le voy a pedir A esa persona Que salga ahora Y venga aquí adelante Yo quiero orar Con esa persona Venga rapidito Quien quiera que sea En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ustedes que están aquí adelante Levante sus dos manitos Al cielo Cierren sus ojos Ustedes que me ven De su casa Hagan lo mismo Usted va a repetir Esta oración Hágala de corazón Repita esta oración De corazón Digan conmigo Señor Jesús Te recibo en mi corazón Como mi Señor Como mi Salvador Perdóname Me arrepiento Por todos mis pecados Gracias por la cruz Señor Jesús Por morir por mi Y por resucitar De los muertos Ahora diga bien fuerte Padre celestial En el nombre En el nombre de tu Hijo Jesucristo Soy salvo Soy tuyo Lléname de ti De tu palabra Y de tu Espíritu En el nombre de Jesús Amén Amén Bienvenida Amén Amén Bienvenidos sean todos Miren por favor Si pueden pasar con el Un segundito por favor Pasen con el hacia allá Que queremos darle una Biblia Y queremos atenderle Queremos orar con ustedes Así que hacia acá Le damos un aplauso bien fuerte A Dios por ellos Si usted hizo esta oración Escríbame ahí en el chat Déjeme saber que hoy Usted oró conmigo Le vamos a enviar un link Usted aprieta el link Ahí nos da su información Y le vamos a atender Vamos a escucharle Si usted quiere llamarnos Le vamos a enviar Biblia Libro, material De todo Así que déjenos saber Que hoy Usted oró con nosotros Amén Yes Thank you Jesus Vamos a recoger Diezmos y ofrendas Los jugueres tienen Los jugueres me ayudan El sobre está en la silla Si va a hacer un cheque Por favor lo puede hacer A nombre de Jesus Worship Center O a nombre de Iglesia Doral Use el sobre También en pantalla Hay un texto Usted puede diezmar Puede ofrendar Usando su teléfono inteligente Mandando un texto Al número que está en pantalla Muy fácil Muy práctico Aquellos que nos ven En diferentes lugares En Puerto Rico Y Estados Unidos Si usted siente Diezmar en esta casa O ofrenderlo Puede hacer Mandando un texto Al número que está en pantalla También en el lobby Hay una maquinita Para tarjetas Y en nuestra página Visite nuestra página Y en nuestra aplicación También lo puede hacer Iglesia JWC Levante su diezmo al cielo Su ofrenda al cielo Padre damos gracias Por este momento Santificamos Señor El diezmo de tu pueblo Y la ofrenda de tus hijos Por tu sangre Por tu palabra La santificamos para ti Señor Ayúdanos a expandir tu reino Queremos alcanzar Multitudes Aquí En esta nación En esta ciudad Y en las naciones Y creemos Que tú eres el Dios Que bendice Que tú eres el Dios Que prospera Y que tú eres el Dios De la abundancia En el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Amén Paz en rápido Amén